Ahora pueden verse en muchos laboratorios de los Estados Unidos objetos lo suficientemente grandes para verlos a simple vista, que están en dos sitios a la vez. Incluso puedes fotografiarlos. Pero me imagino que si enseñaras una fotografía la gente diría, ah, muy bien, esto es una mancha de luz, veo un poco aquí y otro poco aquí, o sea que hay dos puntos y qué. La superposición es predetección. De lo que yo hablaba en la película, es de post-detección. En circunstancias normales, un solo objeto, una vez detectado, está en una única posición. A pesar de eso, se han creado estados de la materia, en los que los objetos pueden encontrarse en distintas posiciones a la vez. Y no solo en dos, sino hasta en 3.000 posiciones distintas. Los primeros de esos objetos recibieron el nombre de condensados de Bose-Einstein. Son funciones de onda individuales, lo que significa que son partículas individuales. Pero a pesar de ser una función de onda individual, la función de onda tiene múltiples posiciones. Tú dirías, mira, mira en esta habitación, se ve, sí, veo dos cosas. No, 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 no son dos cosas, es una cosa, es la misma cosa en dos sitios. Aquí lo peliagudo es que sigue siendo una única función de onda. No son 3.000 funciones de onda distintas. Es solo una función de onda. Por tanto, es solo una partícula. No estoy seguro de que la gente se quedara a boquiabierta, porque creo que la gente no se lo creería. No me refiero a que digan, es mentira, o los científicos están desorientados. Creo que es tan misterioso que no puedes ni entender lo increíble que es. Una partícula. En 3.000 ubicaciones distintas. Y si tuvieras que pesar una, ¿pesaría una tres milésima parte? Es que no puedes pesar solo una. ¿Por qué? Porque es una partícula. Es una partícula indivisible. Pero si... pero si está en sitios distintos, ¿no se puede poner una balanza debajo de una? No, es inseparable. No es un... Esto es lo curioso. La parte conceptual. No son 3.000 trocitos distintos. Aunque lo parezca. Exacto. Se pueden ver... Bueno, no se ven los 3.000 trozos, pero se pueden ver los más sencillos, los que son 2, 3 o 4, y ves que... Si te metes... si te metes en Internet, ahí tienes fotografías de puntitos flotando en el aire. Son partes distintas de un mismo objeto. No se pueden separar. No son cuatro objetos distintos, o seis objetos distintos. Son una única función de onda. Son solo un objeto. Menudo lío, ¿verdad? Porque si lo piensas, dices... ¿Qué va? No, no, no. Están aquí. Aquí, aquí. Es evidente que son uno, dos, tres... No, no puedes. No puedes separar uno de los restos. Intentas separar uno de los otros. El objeto desaparecerá. Y además, la gente ha visto Star Trek y otras cosas. Teletransportame, Scotty. Teletransportame. Parece una especie de... Bueno, ¿y eso qué significa? Pero lo que hay que hacer es pararse a pensar lo que significa realmente. Que es el mismo objeto y que está en dos sitios a la vez. Y la gente hace experimentos en el laboratorio, se enfada, come, se va a casa y vive como si no pasara nada absolutamente increíble. Porque hay que tomárselo así. Y sin embargo, hay algo asombroso y mágico ante tus ojos. Y hay algo así.